El Ayuntamiento de León ha anunciado este jueves que existe una empresa interesada en abrir en León una escuela de formación de pilotos. Según ha señalado el concejal de Empleo y Promoción Industrial, Ángel Villa, la empresa podría instalarse en la antigua terminal del aeropuerto de la Virgen del Camino, desde donde se formaría aquellos pilotos que quisieran ampliar su formación. Sin embargo, León compite con Ciudad Real, la otra localización que baraja la compañía. Sin desvelar más datos, Villa ha señalado que el Ayuntamiento está actuando de mediador, aunque sería finalmente el consorcio del aeropuerto el que cerrase si finalmente llega a buen puerto la negociación. Si estamos en contacto con ellos, sería para gente que quiere ser piloto, que vendrían gente de fuera, iraníes, sería donde el aeropuerto. Durante su primera rueda de prensa como concejal, Villa también ha señalado que el consistorio confía en que las obras del edificio tecnológico León Digital estén finalizadas en el mes de diciembre para la aceptación de empresas y emprendedores, entre los que estaría la teleoperadora Telemark. Sin embargo, desde el Ayuntamiento confían en que además de teleoperadores, se instalen emprendedores. Una puesta en marcha de este edificio que se enmarca entre los objetivos a corto plazo de esta concejalía. Poner en marcha el centro de Eras de Renueva, que lo conocemos más por el edificio rojo. Finalizar el comedor de la Escuela Municipal de Hostelería. Queremos también promover suelo industrial en León. Vamos a participar muy activamente en el consorcio intermunicipal del Polígono Industrial de León y en la Comisión del Parque Tecnológico. Así, desde el Ayuntamiento de León estudian las parcelas que podrían estar disponibles, entre las que destaca un área colindante al cementerio que permitiría la creación de un pequeño polígono industrial. Objetivos a los que se suma la ampliación de los servicios del Ildefe a las empresas municipales con el objetivo de reducir sus gastos y mejorar el control de gasto, la actualización del catálogo de León Lúpulo de futuro y mejorar la formación y el apoyo al desempleo. ¡Suscríbete al canal!